Así es, estuvimos con el coro de niños compartiendo un momento musical junto a la gente que habita este lugar. Nos agradecía recién Tere, que es una de las personas que está acá, haber podido traerles alegría y diversión. Así que nos vamos muy contentos por eso. Fue una hora intensa, digamos, ¿no? Así es, hicimos juegos, rondas musicales, juegos de imitación, movimos el cuerpo, vivo, trabajamos la voz, tenemos el acompañamiento de Ulises, que es nuestro pianista desde hace dos semanas. Así que interpretamos el himno La Alegría, la novena sinfonía de Beethoven. Y todos la cantaban porque es una canción muy popular, así que muy agradable. Qué bueno, todos los chicos del coro contentísimos. Así es, el intercambio entre los más grandes y los niños de la ciudad es lo que buscamos. Es decir, generar comunidades, lazos así momentáneos, pero muchos tienen algún abuelo acá conocido. Así que pudieron compartir esto de hacer música juntos, cantar juntos, darnos la mano, hacer diferentes acciones que nos unen en definitiva con un pueblo, ¿sí? Generen como una, sí, un vínculo que es saludable. Sobre todo para ellos que no lo hacen tan seguido. Esto de jugar como nosotros los niños, en el coro y en muchos otros lugares. Creo que es una evidencia que nosotros podemos donar y que ellos pueden disfrutar. Así que es lo que decidimos hacer. ¿Cómo viene este año con el tema del coro? ¿Han tenido muchas actuaciones, presentaciones? Sí, tuvimos varios. Nosotros el viernes de la semana anterior, no la otra, tuvimos un encuentro con un coro de niños de Villa María, de la Universidad Nacional de Villa María, que compartimos. Y van surgiendo así sobre la marcha, pedidos de que vayamos a cantar. Así que recordar esto, que nosotros somos un ente que está a disposición de la comunidad para ir y hacer música, disfrutar de un momento comunitario, viviendo los valores de la paz, de la identidad, de la solidaridad, de esto que estamos haciendo, ¿no? Es un gesto de amor, de cariño y así se recibe. Seguro, seguro. Bueno, Mirce, que vengan muchas actuaciones más como estas. Muchísimas gracias, Gustavo. Aprovecho la ocasión para volver a invitar a los chicos de la ciudad que formen parte del coro, que es una actividad gratuita. ¿Pueden sumarse a esta altura del año? Pueden sumarse todo el año. De hecho, permanentemente hay entradas y salidas del coro. Porque obedece el ritmo del coro a la dinámica de la realidad actual, que es muy rápido, ¿no? El cambio que sufren las instituciones permanentemente. Entonces, los chicos pueden formar parte. Ensayamos los lunes y los miércoles de 6 y media, 7 y media de la tarde en el Teatro de la Muni. Así que los esperamos a todos los niños de la ciudad a quienes les guste cantar. Gracias. 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 Gracias.